Bien, lo que vamos a hacer ahora es permitirle al usuario, es difícil cambiar de frecuencia o de canal. Cuando hacemos todo esto en la terminal somos programadores, pero a nosotros nos puede interesar jugar con otra persona. Imagínense este juego que siempre lo hacemos en clase, yo guardo, tenemos a toda la clase allí, estamos en una clase de informática, imagínense. Entonces yo tengo la computadora, tengo la pantalla despejada. Entonces le pido a los estudiantes que no miren la pantalla, porque esto se hace con un proyector generalmente, en donde yo muestro todos los procedimientos y muestro lo que voy a hacer. Entonces le digo a la gente, no miren por favor. Entonces pongo Tito, que es el nombre de una variable que se me acaba de ocurrir, es igual soy hincha de, te van a pensar Peñarol, sí soy hincha de Peñarol. Pero no voy a poner eso. Soy hincha de huracán buceo. Entonces la variable es Tito. Es más, voy a poner Tricoplayero. Tricoplayero, que es el nombre de la variable, contiene soy hincha de huracán buceo. Le doy Enter y le doy Clear. Entonces le digo a los estudiantes, bueno ahora pueden mirar. Entonces les voy a decir, bueno, si ustedes querían saber de qué cuadro soy hincha, busquen la respuesta en la variable Tricoplayero. Entonces, ¿qué hago? Me paro, me voy de la máquina y permito que un estudiante venga a mi máquina y haga esto. ECO, pesos, Tricoplayero. Soy hincha de huracán buceo. Esto no es nada que no hayamos visto. Quiero ahora mostrarles algo, un proceso por el cual vamos a automatizar este tema. Vamos a hacer que la máquina ponga contenido en una variable. La máquina, no nosotros. ¿Cómo hacemos? El comando read es el comando que me va a permitir agregar contenido a variables de forma automática. Read PP. Enter. ¿Cómo se interpreta eso? Read es el comando que me permite agregar contenido a variables. Estoy agregando contenido a la variable PP. Voy a poner cualquier cosa. Todo eso. Enter. Bien, se supone que ese contenido ahora quedó guardado en la variable PP. ¿Vamos a verlo? ECO, pesos, Pepe. Ahí quedó. O sea que si yo hago read y pongo cualquier nombre de variable seguido a read y le doy Enter, la máquina va a esperar a que yo escriba algo. Voy a escribir, hola, hola, amigos. Hola, amigos y amigas, por supuesto. Enter. ¿Qué pasó ahora? ¿Ya te diste cuenta que dentro de la palabra zapallo quedó hola, amigos? Vamos a verlo. ECO, zapallo. ¿Pero de qué manera? Tengo que abrir a la variable para poder ver el contenido. Entonces, ECO, peso, zapallo. Hola, amigos. Entonces, read me permite esa instancia. Entonces, voy a hacerlo de forma un poco más inteligente todo esto. Veamos esto. Read, boñato. Ya que estamos para las verduras. Entre read y boñato, voy a abrir comillas y voy a poner dime tu nombre. Pero, para que read, además de permitirme hacer lo que vimos, que es poner contenido en una variable de forma automatizada, además funcione como ECO diciendo dime tu nombre, tengo que ponerle el menos P, que es read and print. Leé la respuesta del usuario y además imprimí este mensaje. Dime tu nombre. Vamos a darle Enter para ver este complejo proceso donde no es. O sea que read también puede mandar mensajes a la pantalla. Por eso está interesante. ECO lo que hace es mandar mensajes a la pantalla y hacer algunas cosas más. Y read puede ser utilizado para mandar mensajes o no. Yo prefiero esta forma de read. Cuando es necesario uso ECO y cuando no uso RIT. Dime tu nombre. Voy a poner Hugo. Enter. Perfecto. ¿Dónde quedó mi nombre guardado? Exacto. En la variable boñato. Así que ECO pesos boñato. ¿Qué va a pasar cuando le dé Enter? Exacto. Va a aparecer mi nombre. Muy bien. Hay un pequeño problema estético, digamos. Hay una cosa que quiero que sepa. Haciendo flechita arriba vas a tener todo el historial de cosas que hiciste. ¿Ves? Voy flechita arriba, flechita arriba y la máquina demuestra todo lo que hice desde que empecé a usar la terminal. O sea que cuidado con lo que pones ahí porque si pones alguna mala palabra y viene el profesor de informática y le das flechita arriba, flechita arriba, se va a notar. Por ejemplo, mira esto. Voy a escribir imbécil. ¿Sí? Y Enter. Obviamente, me dice, si imbécil no es un error tipográfico, puede usar la búsqueda de orden no encontrada, tra, tra, tra. Instale la función imbécil. Por supuesto que no hay ninguna función llamada así. Pero miren lo que pasa cuando hago flecha arriba. Lo primero que me dice es imbécil. Así que si vos pones palabras, ¿cómo? No voy a poner eso. Si vos pones palabras así y le das Enter, queda guardado. Así que no lo hagas. Trata de concentrarte en programación y hacer lo que hay que hacer. Hay una forma de borrar todos los comandos de la terminal. Borra el historial, pero no te lo voy a decir. Búscalo vos en internet y fíjate. Bien, la pista que te doy es que el comando tiene que ver con history. ¿Está? Bueno. Así que voy a darle hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Hasta encontrar la sentencia read-per. Entonces voy a hacer otra distinta. Read and print. Perdón. And print. Escribe tu nombre aquí. Dos puntos, espacio, comillas. Ese espacio también va a quedar escrito en la terminal. Y lo que va a funcionar como separador de lo que dice la terminal y lo que tengo que escribir yo. Escribe tu nombre aquí. Y la variable le voy a poner imbé. ¿Está? Por el ejemplo que les acabo de dar. Así hacemos que esto sea más entretenido. O sea que dentro de imbé va a quedar lo que yo ponga. Yo le voy a poner que te importa. No le voy a poner mi nombre. Y la máquina me dice todo bien. Ahora lo que voy a hacer es eco pesos imbé. ¿Qué te importa? O sea que tengo read-p y tengo eco. Ahora la pregunta es. Si yo quisiera preguntarle al usuario. Por favor dime tu nombre. Y después decirle buen día. Y llamarlo por su nombre. Por ejemplo imaginen esto. Yo a esto. A esto que está acá. Al dime tu nombre. Yo le puedo contestar. Hugo. ¿Y qué pasa si yo quiero que cuando. Al apretar enter. Que la máquina me responda. Buenos días Hugo. Bueno. Malas noticias por un lado. Y excelentes noticias por otro. La terminal no te permite hacer eso. Porque no sé si se han dado cuenta. Pero cada cosa que yo hago. La terminal la hace de forma inmediata. Y sin preguntar por qué. Todo lo que yo haga acá. Se hace. No va a haber un solo cartel. Que me diga. Cuidado. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? No. Si yo le pongo eliminar un archivo. Lo va a eliminar y ya está. Si yo le pongo borrar todo. Lo va a borrar y ya está. Si yo le pongo conectarte a internet. Y bajá. No sé. Un virus para Windows. Lo va a hacer. Si yo le pongo hace esto. Hace lo otro. Hace aquello. Hace aquello. Lo va a hacer. O sea que soy yo el que tiene el control. Y soy yo quien tiene la responsabilidad. Y soy yo quien tiene que saber esto. Para no cometer errores graves. Si la terminal cada vez que apretas enter. Hace. ¿Cómo hago yo para darle una lista de órdenes? Por ejemplo que haga primero un clear. Después que haga unos cuantos ecos. Después que haga un read-p. Y después que haga otra cosa. Y otra cosa y otra cosa. ¿Cómo hago? La mala suerte es que no puedo hacerlo en la terminal. La buena suerte es que puedo hacerlo en un programa. Y que el programa se ejecute en la terminal. Así que ahora vamos a aprender a hacer un programa. Nuestro primer programa para la terminal. Esto que hicimos nosotros fue ejecutar órdenes. O comandos. Que es lo mismo. Órdenes y comandos es lo mismo. Lo que vamos a hacer ahora es organizar todos esos comandos. Dentro de un archivo. Dentro de un programa. Para que la terminal ejecute por orden. Todo lo que le digamos nosotros. Y si. Puede ser interminable la lista de comandos. Que pongamos dentro de un programa. ¿Vamos a verlo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!